Hacia las 7 de la noche de este lunes festivo, el cuadrante 12 en la Comuna 3, Manzana 6 del Corregimiento de Agua Clara, resultó lesionado con arma blanca a un menor de 16 años, natural del municipio de Tuluá. El hecho se registró al parecer por un acto de intolerancia, en donde el menor recibió varias heridas en diferentes partes de su cuerpo, tres a la altura del tórax, dos heridas en el brazo izquierdo, una herida en la región frontal y dos heridas en la pierna izquierda. La víctima de inmediato fue trasladada a un centro asistencial del municipio de Tuluá, donde permanece bajo observación médica y se desconoce su estado de salud.